Con la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la vida de muchas familias inmigrantes se ha visto afectada. Vivir como indocumentado en Estados Unidos ya no solo es una jaula de oro, es una prisión voluntaria llena de miedo. Nosotros simplemente lo que queremos es algo digno para nosotros y nosotros no venimos a quitarle el empleo a nadie. Yo quisiera ver esas personas que dicen que nosotros venimos a robarles el empleo, quisiera verlos donde yo trabajo. Las familias ya no pueden salir a las calles a pasear por el temor de ser deportados y separados de sus seres queridos. Los trabajadores ahora tienen que preocuparse por ahorrar en caso de ser detenidos por las autoridades. Como una prisión, le puedo decir. Ahorita así estamos viviendo, como una prisión, porque no podemos salir. No podemos salir por el miedo, pues. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex. Yn Sin 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 Sin